Ya, a ver, miren, aquí en el número 1, ¿qué te dice? Calcular el 8 por 5 del 20 por ciento, del 30 por ciento de 18.000. Facilito, cuando te dice eso, a ver, voy a ver aquí cuántas hay. A ver, hay este, el 8 por 5 del 20 por ciento, del 30 por ciento, de 1.800. Cuando dice el 8 por 5 vas a poner el 8. No es multiplicación para que digas 8 por 5, tú eres capaz de poner 8 por 5 aquí. No, así no es, cuidado, cuidado, no cometan ese error. El 8 por 5 del, multiplicación del 20 por ciento, 20 es igual a, 20 por ciento es igual a 20 entre 100. Del 30 por ciento, 30 sobre 100, ¿de quién? De 18.000. 1, 2, 3. Ya, entonces vamos a eliminar ceritos aquí, recuerden, siempre. Miren, aquí tengo dos ceros, un cero, dos ceros. Elimino con estos dos ceros. Luego, por aquí tengo otros dos ceros más, elimino con dos ceros que están aquí. Ya, entonces, ¿cómo me quedaría? Ya, me quedaría de esta manera. Me quedaría el 8 por 2 por 3, ¿de cuánto? Por 180. Ahí está, por 180. De todo lo que me queda ahí abajo. Y todo lo que me queda abajo es simplemente 5. ¿Cuánto sería eso? A ver, este, aquí, ¿no? Quinta. ¿Cuánto es 180 entre 5? Ah, bueno, 180 es igual a 18 por 10, ¿cierto? Esto sería igual a poner 18 por 5 por 2, ¿cierto? Y acá, si a 180 lo divido entre 5, me quedaría quinta, quinta se va, me quedaría 36, ¿no? Me quedaría 8 por 2 por 3 por 36, ¿sí? Acá está 8 por 2 por 3, acá voy a poner, que estoy sacando quinta, quinta, ¿ya? Para que me digan, profe, dónde ha salido eso. Quinta, quinta, si le saco quinta, me queda 36. Por lo tanto, a ver, ustedes que son buenos con la calculadora, ¿cuánto sale esto? 108 por 8, 864. Sale 1728. 864, muy bien, gracias. A ver, por si acaso, por 2 la multiplicaré acá. ¿Cuánto me dijiste que sale? 1728. 1728. 6 por 2, 12, 1, 6 por 16, 1. Ahí está, 1728. Entonces, ¿cuánto saldría el 8 por 5, el 20 por ciento, el 30 por ciento de 18.000? Simplemente se reduce a 1728. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Es bien fácil, simplemente multiplicar, dividir, restar. Así no más a unos tantos por ciento, chicos. Entonces, voy a tomar una captura para mandarles al grupo. A su grupo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Control V. Ahí está. Seguimos. Voy a decir, ¿no? Next. La pregunta 2. Ya. La pregunta 2. ¿Qué te dice la pregunta 2? Dice, ¿qué porcentaje de 1200 es 132? O sea, aquí simplemente es al revés, ¿no? Te dice, ¿qué porcentaje de 1200 tengo? O sea, 1200. ¿Por cuánto tengo que multiplicarle por X por ciento? Para que me dé 132. Eso es lo que me está diciendo. A ver, pero vamos a cambiar esta. Esta es multiplicación. Y esto es mi variable X. O sea, es lo que quiero ya. ¿Cuánto por ciento? Ya. El X por ciento. Por lo tanto, este... Pero creo que lo... Bueno. Creo que lo voy a dejar ahí. Ya. No, mejor lo... Aquí. Mira, voy a matar dos ceritos. Miren. Dos ceros por aquí. Dos ceros por aquí. Por lo tanto. Ya salió, ¿no? X. X a qué es igual a 132 sobre 12. ¿Cuánto sale eso? X es igual a... ¿Cuánto sale eso? ¿11? 11, profesor. Por lo tanto, ¿qué porcentaje es? Es el 11 por ciento, ¿no? Es... Bueno. Vamos a poner aquí. Es el 11 por ciento. Ahí está. ¿Ven? Esto ya ni para qué lo va a mandar al grupo. Ah, por cierto, no están cargando las imágenes que están viendo. Ya, ahora sí va a cargar. Ya se activó la línea. Ya, a ver. Siguiente. ¿Qué dice? A una fiesta asisten 50 alumnos, de los cuales 12 son varones. ¿Qué porcentaje del total son mujeres? Ya, mire, ya. Facilito, igual. Dice que en un salón... Hay 50 alumnos. Aquí hay 50 alumnos. Hay 50. Entre eso, hay varones y mujeres. No hay este... No hay medio medio, o sea. Full varones y mujeres, nada más. ¿Ya? Pero te dice que... De los cuales 12 son varones. Si 12 son varones, ¿Cuántas mujeres habría para que llegue a 50? 38, ¿cierto? Habría 38 mujeres. Y te dice, ¿qué porcentaje del total son mujeres? ¿Ya, chicos? Entonces, cuando te dice eso, tú simplemente lo que tienes que hacer es, dirías, 38 sobre 50. Nada más. Ese sería el porcentaje. Profe, y dividido 38 entre 50, te tiene que salir el porcentaje total. Pero como tú eres vivo, tú eres vivo, tú eres vivo, vas a hacer esto. Por... Cuando te dice porcentaje, se refiere a algo que está entre 100, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le multiplico aquí por 2, y aquí por 2? ¿A qué será igual esto? 38 por 2, 70 y... 76. No, 76 sobre 100. Y 76 entre 100, ¿qué significa? Algo entre 100, ¿qué significa? El 76 entre 100, ¿qué significa? Por ciento. ¿Ya? Si tú divides 38 entre 50, a ver aquí, para los incrédulos, 38 entre 50, un poquito más lejos, ahí está, 38 entre 50, y acá, ¿no? Pondría 0, aquí 0, y aquí sería 7. 0,76. Bueno, así sale, ¿cierto? 0,76 ya lo han comprobado. Y es lo mismo, ¿ve? 0,76, ¿se recuerdan? Que 76% es 0,76. ¿Ya? O sea, simplemente lo que yo aquí hago es para ahorrar tiempo, para no estar haciendo esa división, como abajo veo 50, si yo lo multiplico por 2, me va a llegar a 100. Y o sea, si multiplico arriba, si yo multiplico abajo, también tengo que multiplicar arriba. Por lo tanto, 38 por 2, 76. Entonces, ¿la respuesta qué sería? ¿Qué porcentaje de todas son mujeres? La cantidad total de mujeres, el porcentaje total de mujeres es 76%. Simple, chicos. ¿Ya? Ay, perdón. No, este... Alguien me está hablando. Ah, este... O sea, puse 2 entre 2, como le dije, así por artificio. O sea, ¿para qué? Para yo abajo conseguir el 100%. No siempre vas a encontrar abajo un 100%. No siempre. Imagínate que acá no hubiese sido 50, hubiese sido 30. Y yo no hubiese podido multiplicar por ningún número para que me llegue a 100. ¿No? Entonces, como este 50, lo multiplico por 2 entre 2. Y si no quieres hacer esto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ese 2 entre 2, puedes obviar ese paso. Y simplemente lo que vas a hacer es este... Dividir, ¿no? 38 entre 50, te va a salir 0, 0,76. Y el 0,76 es igual a... Es igual, equivalente al 76%. Este 2 entre 2 es estrategia. Justo me lo acaban de preguntar. ¿Ya? Nada más. Ya. Ojalá que tengamos más este problemita de hasta adelante para poder aplicar mejor eso. Ya. Listo. A ver, dice... Un padre reparte 896 entre sus hijos. Si el mayor hubiese recibido 25% menos y el menor 35% menos, tendrían igual cantidad de dinero. ¿Cuánto tiene el menor, te dice? Bueno, ese es un problema este... Típico, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es este... Simple. ¿Ya? Dice, a ver. Un padre reparte... A ver, vamos a... Vamos a plantearlo bonito esto, ¿ya? Un padre reparte 896 entre sus hijos. Si el mayor hubiese recibido 25% menos. Al mayor vamos a llamarle... Con M mayúscula, ¿ya? Y al menor vamos a llamarle... M minúscula, ¿ya? Dice... Ahora te dice... Si el... Un padre reparte dice... Si el mayor hubiera recibido 25% menos... O sea, aquí no es este igual. ¿Ya? Si el mayor hubiese recibido... Menos... 25%... 25% menos. Al decir 25% menos... Se refiere del mismo mayor. Y el menor... 35% menos... Menos 35%... Del mismo menor... Ambos... Ambos tendrían la misma cantidad de dinero. O sea, ¿qué pasaría? O sea, M menos 25% de M menos M menos 35% de M minúscula. Estos dos serían iguales. No sé si me dejo entender. Dice... Un padre reparte 896 soles entre sus hijos. Dice... Si el menor hubiera recibido 25% menos... No, perdón, si el mayor. Y el menor 35% menos... Tendrían igual cantidad de dinero. Como les dije, ¿no? El M sería el 100%, ¿cierto? M es igual al 100%. Es como si fuese 1. O aquí también puedo poner el 100%. Puedo poner... Pero normalmente se pone así... Tal y como está. Solo M. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es aquí. Restamos. Esto es igual que poner M... Bueno, a ver. ¿Se recuerda que había esta propiedad? Voy a volver un poco. Aquí, a ver si lo recuerda. Aquí. Aquí. De aquí. La parte de acá. Voy a apuntar con el puntero. Aquí, mírale. A es igual al 100% de A. X al cuadrado es igual al 100% de X al cuadrado. Y entre 3 es igual al 100% de Y. Entre 3, ¿no? Entonces, ya. Por lo tanto, M, ¿a qué sería igual? Aquí esta M sería igual al 100% de M. ¿Cierto? 100% de M. Menos el 25% de M. Esto es igualito. Es el 100% de M minúscula menos el 35% de M minúscula. Entonces, 100 menos 25, ¿cuánto te queda? 75, ¿cierto? 75% de M es igual a 100 menos 35, ¿cuánto me queda? 65% de M minúscula. Si hubiese pasado esto, dice que estos dos hubieran sido iguales. O sea, voy a poner 75% de M mayúscula es igual a cuánto? Al 65% de M minúscula. A ver, chicos, aquí ha pasado, no estoy en el problema que tengo de estar. Ahí está. Listo. Entonces, aquí voy a eliminar, ¿ya? Voy a eliminar, voy a eliminar. Este porcentaje con porcentaje se van. Por lo tanto, me va a quedar una relación de M. A ver, al menos acá encuentro relaciones, ¿no? A ver. M sobre M minúscula va a ser igual a 65 sobre 75. ¿Sí? A ver, ¿qué puedo sacar ahí? No sé. Bueno, si no están entendiendo, avísenme. Ya, aquí puedo sacar quinta y aquí puedo sacar quinta. Si saco quinta de 65 me quedaría 13. Y si saco quinta de M minúscula de 75 me quedaría 15. ¿Ya? Ustedes saben, aquí yo tengo que poner una constante K de proporcionalidad de cada uno. Y se supone que acá está el dinero total, ¿no? O sea, digo que 13K más 15K va a ser igual a 800. Aquí voy a poner. Ya, como te dice que tendrían un reparto de 896. Se supone que este 13K más el 15K va a ser igual a 896. Digo, 13K más 15K es igual a 896. Ya, es igual a 896. Aquí sumando, ¿cuánto me daría? 28, ¿no? 28K es igual a 896. ¿Y cuánto sale este dividiendo? A ver, por favor, dividan. 896. ¿Cuánto? 32. K, gracias. K es igual a 32. Listo. Pero, ¿qué te pide? ¿Cuánto tiene el mayor? ¿El mayor cuánto? ¿Cuánto le equivale? 13K, ¿no? El mayor es 13K. Y el menor es 15K. Por lo tanto, lo que me pide sería 13 por 32. ¿Cuánto saldría esto? 300, 400 y tanto que salga, ¿no? 13 por 32. 320 más 96 sería 412. No, 412. A ver, ¿cuánto sale esto? 416, ¿no? ¿Cuánto sale esto, chicos? Por lo tanto, el mayor... A ver... El mayor es igual... 416, ¿no? 416, ¿no? A ver, vamos a poner en soles. 416 soles. Si ha entendido esto, lo vuelvo a repetir. Porque hay un problemita parecido en su libro. Bueno, es igual, mejor dicho. Mira, dice... Un padre reparte 896 entre sus dos hijos. Dice... Si el mayor hubiera recibido 25% menos. Se supone que el mayor al principio iba a recibir M, ¿cierto? O sea, su 100% de M. Aquí está. No, pero dice... Si hubiese recibido 25% menos. Ese 25% menos lo estoy restando aquí. Y el menor hubiese recibido 35% menos. Se supone que el menor al principio tenía su 100% del menor. Pero si lo hubieras recibido 35% menos. Te dice que estas dos cantidades serían iguales. Si hubieras, dice, ¿no? Entonces tú dices, ¿no? Restar 100% menos 25% sería el 75%, ¿no? Restando, no sé. Problema 2. Uy, no me di cuenta. Ya. Perdón, perdón, perdón. No me di cuenta. El 2, tal vez se me pasó. Ya. A ver. Aquí voy a corregir esto. M es M. Ya. Y entonces, ¿no? Yo restar 100 menos 35 me da 65. Y 100 menos 25 me da 75. Como te dicen que estas dos cantidades van a ser iguales. Yo igualo, ¿no? 75% de M mayúscula menos 65% de M minúscula son iguales. Porcentaje con porcentaje se van. Ahora yo, si yo quería, ¿no? Pongo acá M. Acá le dejo M y lo dejo aquí. Y este M minúscula paso a dividir. Aquí se queda 65 y este 75 pasa a dividir. Saco quinta, quinta. Me quedaría 13 y 15K. O sea que el hermano mayor va a recibir 13K. Y el hermano menor va a recibir 15K. Como este 13K más 15K es el dinero total. Es el dinero que se están repartiendo. Entonces yo digo que 13K más 15K es su dinero de 896 soles. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Este 28 lo paso a dividir a 896. Como paso a dividir, me quedaría que K sale 32. 896 entre 28 me sale 32. Ya, como este es 32, a mí que me pide, ¿cuánto tiene el mayor? El mayor, ¿a cuánto le equivale? 13K. Por lo tanto, el mayor sería 13 por K. Aquí voy a poner, este es K. Ahí está, este es K. 13 por 32. Ya, 13 por 32. Por lo tanto, 13 por 32, ¿cuánto sale? 416 soles. Por lo tanto, diría que el mayor recibió 416 soles. Ya, voy a pasar esto al grupo. Dicen, me dijeron que el problema 2 no lo envié. 3, 1. ¡Ah, cierto! Se me pasó, chicos. No envié la 2. Ya, al final puedo hacer que si hay tiempo lo vuelvo a hacer otra vez, ¿ya? Ya, a ver. Seguimos. Siguiente problema. Next. Dice, en una reunión el 32% de los asistentes son hombres. Si el número de mujeres es 102, ¿cuántas personas en total asistieron a la reunión? Ya. Dice que en una reunión, igualito, ¿no? Es igual que hace rato. Vamos a... Vamos a dividir. Ya. Ya dice, en una reunión el 32% de los asistentes son hombres. O sea, el 32% son hombres. Entonces, ¿cuánto sería el porcentaje de mujeres si todo esto representa el 100% de la reunión? Para que llegue al 100, ¿cuánto faltaría? 60. O sea, si el 32% son hombres, mujeres serían el 68, ¿no? 68% serían mujeres. Profe, ¿por qué? Porque 32 más 68 suman 100. O sea, todo esto, o sea, en la reunión está el 100% de las personas. Pero, ¿qué más te dice? Si el número de mujeres es 102, ¿cuántas personas en total asistieron a la reunión? Vas a decir, ¿no? Si el... Bueno, acá vas a decir. Si 102... Si 102... Es el 68%. Su regla es... Su regla es tres simples, ¿se recuerdan? Si 102 es el 68%. Yo quiero saber. El 100%... ¿Cuánto será? Simple, ¿no? El 100% ¿cuánto será? Vamos a borrar aquí para ponerle de rojito. Ya. Si 102 es el 68%. El 100% ¿cuánto será? Porque eso es lo que estoy haciendo ayer. Dice, ¿cuántas personas en total asistieron a la reunión? Eso es lo que yo quiero ayer. ¿Ya? Entonces, aquí sería simple, ¿no? X por 68 es igual a 102 por 100. Esto creo que no va a salir. A ver. Ya, a ver. A ver, aquí sacando mitad sería 34, ¿cierto? Ya. Y sacando mitad de aquí sería 51. Ah, sí tiene. Sí, sí, sí sale, sí sale. Pensé que no salía. Y a ver, ¿qué más puedo sacar ahí? Este 17A va... 17A, ¿no? 17A, 17A. ¿Cuánto saldría entre 17? Aquí saldría 2. Y aquí saldría 3. ¿No? Por lo tanto, voy a poner aquí incluso eso, ¿ya? Por lo tanto, X sería igual a 3 por 100. Acá este 2 pasaría a dividir, ¿no? Sobre 2. Por lo tanto, X es igual a 3 por 100 de 100. O sea, entre 2, 150. O sea, el total. Dice, ¿cuántas personas en total asistieron a la reunión? Asistieron 150 personas. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? ¿Alguien? Aquí no es este... Menos, por si acaso. ¿Alguien tiene dudas de esto? Bueno, todos están calladitos. Se supone que han entendido. Supongo. Se supone. Se supone. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al siguiente. A ver, dice si A... Este, a ver un rato. Dice si A es igual al 10%. ¿Ya? A ver, vamos a ver, va todo aquí. Ya. A ver. Dice, si A es igual al 10% del 25%, del 30%, del 40% de 7000. Y B es igual a 80% del 3% del 4... No, 3 por 8, del 5 por 1000, de 12000. Calcule A% del B% de 5000. ¡Guau! Es una trabalengua. Facilito, dice. Si A es igual al 10%, 10% es 10 sobre 100, al 10% del 25% del 25% del 30% del 40% de 7000. O sea, por 7000. Al toque. Vamos a... Vamos a eliminar. Arriba tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Tengo cierto. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya tenemos 6 ceros. 2, 4, 6. Con esto, ¿no? 1, 2, 3, 6. Listo. Entonces, a ver aquí. A es igual 25 por 4. A ver, mírame, aquí ya. Directo vamos a hacer ya, chicos. No hay que demorarnos más. Mucho. 25 por 4, ¿cuánto me da? 25 por 4, ¿cuánto es? 100, ¿cierto? 100. Ahora, este, entonces, yo lo que voy a eliminar va a ser este 100 con este 100. O sea, ya se fue 25 por 4. Ya se fue. ¿Qué me quedaría aquí? Perdón. Chicos, esto solo es eliminar. No se vayan a asustar. Simplemente estoy simplificando. El quien quiera puede agarrar, multiplicar 10 por 25, por 100, por 40, por 7.000, luego dividirlo entre 100 4 veces. Normal, no va a haber ningún problema. Aquí me quedaría simplemente 3 por 7, ¿no? Me quedaría 21. Nada más. Entonces, A valdría 21. ¿Ya? A valdría 21. Ya. Por A, bueno, por la parte de A, ya terminamos. Ahora nos falta B. Acá voy a poner A es igual a 21. Luego, ¿qué tenemos? Lo siguiente, ¿qué dice? Y B, B es, acá está, B, este dice, el 80%, el 80% del 3 por 8, no es 3 por 8, así, ¿ah? No, es el 3 por 8, el 3 por 8, el 3 por 8, del 5 por 1000, del 5 por 1000, del 5 por 1000, de, ¿de quién? De 12.000, te dice. 1, 2, 3. Igualito, chicos, vamos a hacer la misma dinámica que hicimos hace rato. Acá tengo, 1, 2, 3, 4 ceros ahí arriba, 1, 4. Aquí voy a eliminar, este, acá voy a eliminar 3 ceros de aquí, y de aquí un 0. ¿Ya? A ver, este, ¿qué más se puede ir aquí? ¿Qué más se puede ir? 8 con 8, se van también. ¿Ya? Aquí, vamos a hacerla aquí, 3 por 5, 15, por 12, me quedaría 180, sobre 10. 0 con 0 se van, me quedaría, que B es igual a 18. Listo, ya tengo A y B. ¿Y qué es lo que me pide por final? Dice, calcula el A por ciento del B por ciento de 5.000. O sea, me pide calcular, calcular, calcular el A por ciento, o sea, el 21 por ciento del B por ciento, sería del 18 por ciento, del 18 por ciento, de 5.000. De 5.000. Ahí está. listo chicos, acá tengo igualitos, de la misma manera, acá arriba tengo tres ceros, me lo llevo aquí con, 2, 3 ceros. Listo. ¿Qué más puedo sacar aquí? Quinta 1, bueno, vamos a cambiar de, de color. Chicos, si ustedes no tienen la habilidad de, de eliminar, ya, normal, pueden multiplicar al final, y al final este divide, nada más. Quinta 1, quinta 2. Ok, ya. Quinta 1, y quinta 2. Mitad 1, mitad 9. Por lo tanto, ¿cuánto saldría esto? A ver, ¿cuánto saldría esto? Sería 21 por 9. ¿Cuánto sería eso? 9, 9 por 2, 18. 18, 189. ¿Ya? Entonces, esto sería la, la respuesta. Si alguien tiene dudas, de profesor, voy a explicar, no entendí nada, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué más? Pasamos a la, 9, a ver, la 8, la 8, ¿qué dice? En una empresa, trabajan 3.600 personas, si el 25% son mujeres, ¿cuántos hombres deben retirarse, para que el porcentaje de mujeres, aumenten un 15%? A ver. Facilito, ¿no? ¿Ya? Esto está bien facilito, bueno, este es el, uy, me equivoqué, este es el anterior, next, ya, ahí está. Ya, ahora vamos a leer el enunciado, el, el de ahora dice, en una empresa trabajan 4.200 personas, si el 30% son mujeres, ¿cuántos varones deben retirarse, para que el porcentaje de las mujeres aumente en 20%, a ver chicos, vamos a hacer esto lentito, ¿ya? En una empresa trabajan 4.200 personas, ¿ya? Esta es la empresa, ¿ya? Y esta empresa está constituida, aquí, voy a poner, de color negrito, ¿ya? Esta empresa está constituida, nada más y nada menos, que por, eh, te dice, 4.200, 4.200 personas, si el 30% son mujeres, si el 30% son mujeres, más o menos la tercera parte, la tercera parte, de aquí, estas van a ser mujeres, estas van a ser mujeres, y ellas van a ser varones, ¿ya? Ojo aquí. Se dice que el 30% son mujeres, o sea, mujeres, equivale al 30%, al 30%, y si mujeres son el 30%, los varones tendrían que ser el, lo que le falta para llegar al 100%, serían el 70%, ¿cierto? ¿Alguien tiene una duda hasta ahí? Creo que no, ¿no? Ya. Ahora te dice, si las mujeres son el 30%, o sea, las mujeres son el 30%, ¿de quién? Del total. ¿Y quién es el total? 4.200. 4.200. ¿Ya? Simple, como hacemos cada rato, acá tengo, elimino dos ceros, ¿cierto? Dos ceros por aquí, y dos ceros por aquí. A ver, ¿cuánto me sale 30% por 42? Entonces, por lo tanto, yo podría decir que las mujeres son igual, a ver, ¿cuánto sale esto? Al multiplicar todo esto, chicos. 3 por 4, 12. Con negro, con negro. 3 por 2, perdón, acá. A ver, 3 por 2, 6. 3 por 4, 2. O sea, las mujeres, esto es igual a 1260. Si las mujeres son 1260, los varones tendrían que ser 1200, perdón. Mira, si las mujeres son 1260, los varones vendrían a ser 4200, menos 1260, ¿cierto? Por lo tanto, varones serían igual a 0, por aquí 4, este, por aquí 9. ¿Sí? 2.940, así sale. A ver, ¿alguien? 2.940, así sale. Ahí, chicos, ayuden. Sí, profesor. ¿Sí, no? Ya, listo. Eso sería la primera parte del problema, porque no te pide eso. Dice, ¿cuántos varones deben retirarse para que el porcentaje de mujeres aumente en 20%? Ahora, al decirte para que el porcentaje de mujeres aumente el 20%, no te dicen aumentos sucesivos. Entonces, ahora vamos a tener un, este, un nuevo cuadrito, ya, un nuevo análisis. ¿Ya? ¿Cuánto dicen? Aumentan un 20%, te dicen, ¿no? Se aumentan un 20%, a ver, déjame ver aquí. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya. Se aumenta en un 20%, a ver, aquí. Si las mujeres aumentan en un 20%, dice, ¿cuántos varones deben retirarse para que el porcentaje de las mujeres aumente en 20%? Si al principio las mujeres eran, este, si al principio las mujeres eran el 30%, si le aumentamos el 20%, ahora, ¿cuántas mujeres habrían? 50. 50%, ¿no? 50%. ¿Y varones, cuántos serían? ¿Cuántos varones habrían? Igual, ¿no? El 50%. Porque 50% más 50% me hacen el 100%. ¿Ya? ¿Vasones es igual al 50%? Ya. Bueno. Bueno, si son 50% o 50%, acá habría la mitad, ¿no? ¿Cuántas mujeres si el total es 4200? Si el total es 4200, ¿la mitad cuánto sería? 2.100, ¿sí o no? 2.100. A ver, de 1.260 a 2.100, ¿cuántos varones se han retirado aquí? Aquí habría 2.940. A ver, perdón. 2.940 menos, eso es lo que te pide, menos X es igual a 2.100, para que sea el 50% o 50%. Entonces, voy a poner acá este 2.940 menos X es igual es igual a 2.100. Por lo tanto, salía 2.940 menos 2.100 es igual a X. ¿Cuánto sale X? 0, a ver, acá 4 y acá 8, ¿cierto? 8.40. O sea, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuántos varones deben retirarse para que el porcentaje de las mujeres aumente en un 20%? 840. 840. ¿Ya? Ya. A ver, chicos, voy a poner usted un ratito, un minutito. Ya. A ver, ¿listo? Voy a pasar esto al grupo. Hoy ya creo que nos va a sobrar harto tiempo. Ya, a ver. Siguiente, dice, si en un triángulo de la base se reduce el 10% mientras que su altura aumente un 10%, ¿en cuánto varía su área? A ver, creo que no varía acá, ¿no? Tenemos un triángulo. A ver, ¿acá puedo dibujar triángulos? No, no puedo dibujar triángulos. Ya, miren. En un triángulo la base se reduce en 10%, mientras que su altura aumenta en un 10%. Ya, vamos a dibujar un segundo triángulo. aquí dice mientras que su base se reduce en un 10%. Vamos a hacerle aquí. Ya, a ver, su base se ha reducido un poco y su altura aumenta un 10%. Ya, vamos a decir al principio que al principio esta base esta base era A medía A y esta base medía B. El área de este triángulo queda igual A por B sobre 2, ¿cierto? El área de un triángulo, su área. Ahora dice, si aquí ha disminuido su base en un 10%, ya no sería aquí cuánto sería A menos 10% vamos a poner el grosor ya, esto sería A menos el 10% de A, ¿cierto? Y esto sería B más el 10% 10% de B no me alcanza el sitio, esto sería B más el 10% de B. Entonces, sumando esto, restando esto, el A es como si tú pusieras 100%, ¿cierto? Ya, recuerden eso, A es como si pusieras 100%, 100% de A y acá es igual que poner 100% de B. ¡Oh, qué feo está saliendo esto! Ya, a ver, aquí vamos a poner 100%, 100% igual, no sale, ya, 100% de B. No, no. Ya, vamos a poner acá este 100% de B más el 10% del mismo B. Ya. A ver, alguien está queriendo entrar. Uy, se ha quedado dormida. Ya, entonces, ¿cuánto sería esto? Este, 100 menos 10, 90, ¿no? 90% le voy a poner acá, 9 entre 100 de A, ¿cierto? Y aquí, 100 más 10, 110 sobre 100 de B. Estas serían las nuevas medidas, ¿cierto? Las nuevas medidas de los triángulos. ¿Ya? Entonces, para hallar su área, su área, vamos a hallar su área, de aquí, su área nueva, su área, es igual base, base sería 90 sobre 100, sobre 100 de A, base por altura, ¿cuánto sería la altura? 110 sobre 100 de B. ¿No? El área es base por altura, todo esto sobre 2, ¿cierto? Entonces, yo tendría el área es igual este, este 2, bueno, vamos a eliminar ceritos, ¿ya? Aquí tengo, así como de costumbre, un 0, dos ceros, elimino con dos ceros. ¿Ya? Elimino dos ceros. Aquí me quedaría 99, 99, a por B, sobre 2 por 100, 200, sobre 200, dice, ¿en cuánto varía su área? A ver, aquí el área ha aumentado o ha disminuido. área es igual a 99 sobre 100 por A por B sobre 2. ¿Es lo mismo o no es lo mismo poner esto? 99 a B, acá está bien, 99 a por B. 100 por 2, 200. Mira, si al principio era esto, aquí está, ¿no? Al principio era esto, A por B medios, pero ahora ya no es el A por B medios, ahora sería, ¿en cuánto? Ha aumentado en un 9, este, 99 entre 100, ¿a cuánto equivale? A 99 por ciento. ¿Sí? A ver, ¿alguien? ¿Están entendiendo esto o no están entendiendo? Porque si no lo entienden acá con, este, con letritas, o así con, este, poniendo A, B, se le puede hacer de esta manera, miren. Miren, 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 acá hay otra manera de, le das este, le das números, le das números, nada más. ¿Ya? Ya no pones A y B y más fácil se te hace hacer esto. ¿Bien? Bueno, cuando tienen esos casos, lo que van a hacer es esto, miren. ¿Ya? Que digamos al principio la medida de estos triángulos, yo le doy números enteros. Le voy a decir, tú eres 100 y tú eres 100. Dice que la base se reduce en un 10%, el 10% de 100 es 10, 100 menos 10 sería 90. ¿Ya? Y dice que su altura aumenta en 10%, si 100 es el 100%, 10 sería, el 10% sería 10, aquí sería 110%, no 110. 10. Bueno, entonces aquí el área sería igual que 100 por 100 sobre 2. ¿Y esto cuánto equivale? A ver, si multiplican 100% sería, este, a ver aquí, saca mitad, 50, 5,000, ¿no? esto es como si esto fuera 5,000. El área es 5,000 para este caso. Y ahora de acá vaya su área. Es igual 110 por 90 sobre 2. ¿Y a cuánto equivale esto? A ver aquí, a 55 por 90 por, ¿cuánto equivale a eso? 9 por 5, este, 45, va 4, 9 por 5, 45 más 4, 49, 49 y aquí. A ver, hace rato su área era de 5,000, pero ahora su área es de 4,950 y vas a decir, ¿no? Tú lo que vas a decir es, vas a plantear esto. Si 5,000 era el 100%, 4,950 dice, ¿en cuánto varía su área? Te dice, ah, ya, ¿en cuánto varía? La diferencia, nada más, ya, pero bueno, vamos a poner acá. Este, 5,000 y vas a poner acá, 4,000 aquí. Estas preguntitas son típicas de examen. 4,950 ¿cuánto por ciento será? A ver, ¿cuánto por ciento sale eso? Apliquen su regla de 3 simple. Acá 0, con 0 se van, de 400, su quinta es 80, 80, este, este, A ver, ¿cuánto sale? 400, 95, entre 5. 9 por 5, 45, 99. X sería igual a 99. Profe, 99 por ciento, no, chicos, 99, ¿ven? Ya, si X es igual a 99, o sea, X equivale al 99 por ciento, o sea, que toda esta área, o sea, este, si 5,000 es el 100 por ciento, es que esto equivale al 99 por ciento, ¿ya? Pero esa no sería la respuesta, la respuesta dice, ¿en cuánto, en cuánto, varió su área? Si antes era 100 por ciento, ahora es 99 por ciento, ¿en cuánto varió su área? En 1 por ciento, la diferencia, ¿no? Restando, aquí, ¿no? Si antes era 5,000, ahora su área es 4,950, ¿ya? ¿En cuánto ha variado su área? A variar de 50 unidades, aquí supuestamente en 50 unidades, pero sacando en porcentaje sería el 1 por ciento, ¿no? Porque esta área es el 99 por ciento, y este es el 100 por ciento, restando, me saldría el 1 por ciento. A ver, pasamos. A ver, ya, a ver, siguiente, a ver, siguiente, ya, la 11, ¿verdad? ¿Cómo agarraste? Te he hecho que voy a leer mi carácter. Ya, a ver, en esta pregunta, te dice lo siguiente, dice, si su sueldo de Rosemary fue aumentado en 8 por ciento, alcanzaría para comprar este 24 polos. ¿Cuántos polos podría comprar si su aumento fuese el 35 por ciento? Dice, si el Rosemary de sueldo, no, bueno, si el sueldo de Rosemary fuese aumentado en 8 por ciento, alcanzaría para comprar 24 polos. ¿Cuántos polos podría comprar si el aumento fuese el 35 por ciento? Que digamos que al principio Rosemary, ¿ya? Al principio Rosemary ganaba, este, 100 soles, ¿ya? Voy a poner así, al principio Rosemary ganaba 100 soles. ¿Ya? Y dice, si fuese aumentado en 8 por ciento, vamos a aumentarle más el 8 por ciento de 100. El 8 por ciento de 100 sería 8, ¿no? Entonces, su nuevo sueldo de Rosemary, con el primer aumento, sería 108 soles. ¿Ya? Y te dice que con 108 soles, va a comprar 24 polos. ¿Ya? O sea, ese 100 es un supuesto, nada más, Entonces, va a decir que 108 sobre 24 cuesta cada polo. Cada polo. ¿Cuántos polos podría comprar si, si su sueldo hubiese aumentado en un 35 por ciento? A ver, aquí, ¿qué puedo sacar? Este, doceava, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? ¿Entre 12? ¿Cuánto sale 108 entre 12? Profesor, nueve. Nueve. A ver, no, a ver, aquí, doceava, doceava. A mí acá me sale 9, y acá entre 12 me sale 2. Entonces, el precio, vamos a poner acá, ya, el precio de cada este, el precio de, un polo, un polo cuesta, ¿cuánto costaría? 9 entre 2, ¿no? 9 entre 2 es igual a 4.5, ¿cierto? Cuesta 4.5, ¿ya? Cuesta 4.5. Bueno, acá no voy a empezar que es 145, a lo mejor voy a poner acá agachadito, 4.5 soles. Ahora dice, ¿cuántos polos podría comprar si su aumento fuese de 35%? No, a ver, vamos a poner aquí, el segundo caso. Si, este, si su sueldo inicial, como hace rato, era de 100, pero ahora le están aumentando un 35%, un 35% de 100, ¿cuánto sería esto? Rosemary estaría percibiendo, 35% de 100 sería 35, ¿cierto? Sería más 100, 135 soles. Esto sería su sueldo, ahorita. Entonces, tengo que dividir 135 entre cuánto, para saber la cantidad de polos. Cada polo me cuesta 4.50. Entonces, para saber la cantidad de polos, tendría que dividir 135 sobre 4.5, pero 4.5 es como poner 45, 4.5 lo va a poner. Ya, esto sería igual a 135, bueno, si querés, lo pueden dividir directo, o lo pueden hacer de otra manera, 4.5 es 45 sobre 10. Ya, este 10 pasa a multiplicar por aquí, ya, y me quedaría de la siguiente manera. 10, 30, ¿cuánto sale? 30. 30, sí sale 30. ¿Por qué no? Aquí al multiplicar este, o aquí directo lo sacas esto. 45 ava 1, 45 ava 3. 3 por 10 me va a quedar 30. 3 por 10 me queda 30. Por lo tanto, la respuesta sería acá, 10 por 3, 10 por 3. Dice, ¿cuántos polos podría comprar? Comprará, comprará, 30 polos. Eso es si le subieran al 35 por 100. Ya, a ver, después de la 11 vamos con la número 12. A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? A ver, aquí. Aquí. Ya, 12, no, perdón, la 13. Determine el valor de A. ¿Dónde está? A. Si la variación porcentual de P, ¿dónde está? De P respecto a Q, es del 35 por ciento. ¿Ya? Esto es este, igual, ¿no? ¿Ya? A ver, miren, ¿qué dice? Determine el valor de A si la variación porcentual de P con respecto a Q, acá está de P con respecto a Q, es del 35 por ciento. Este A es este R menos S. Ah, ya, miren, miren, este, si dice que R o el 100 por ciento de R se podría decir menos el 100 por ciento de P también se podría decir de esta manera, el 100 por ciento de P es igual a un 35 por ciento. Un 35 por ciento. A ver, así es, dice, determina el valor de A si la variación porcentual de P respecto a Q es del 35 por ciento. O sea, que la diferencia va a dar un 35 por ciento. Sí, algo así es, ¿así es, no? ¿Ya? Sí, el 35 por ciento de R, ¿no? El 35 por ciento de R. No, acá estoy trabajando con Q, ¿no? Con Q y P. Q P va a ser un 35 por ciento de Q. O sea, te dice que si yo al, este, arrestar estos porcentajes, o sea, yo arrestar el 100 por ciento de Q menos el 100 por ciento de P me va a dar un 35 por ciento de Q porque tengo que trabajar respecto al mayor, ¿no? Entonces, yo voy a sacar acá. Paso a arrestar esto, 100 por ciento de Q 100 por ciento de Q menos el 35 por ciento de Q es igual al 100 por ciento de P. 100 por ciento de P. A ver, para no estar trabajando así con porcentajes, por ciento por ciento, lo que hacemos es eliminar todos los porcentajes. Elimino el porcentaje, elimino el porcentaje, elimino el porcentaje. ¿Ya? 35, 100 menos 35 serían 65, ¿cierto? vamos a poner acá, rojito, 65, perdón, acá es Q, no olvides poner Q, 65Q es igual a 100 veces P. Listo. Por lo tanto, Q es este, a ver, este, pero P, ¿cuánto vale? P o S, ¿cuánto equivale? 13.000, ¿no? Voy a poner acá, 65Q es igual, acá reemplazando ya este valor, es igual a 100 por, este, 100 por 13.000. 13.000. Por lo tanto, ¿cuánto sería acá? A ver, a ver aquí, ayúdeme. Acá, mira, aquí hay para eliminar al toque, para simplificar, eh, 13.000. 14.000 por 100 sería de 6.100. Profesor, profesor, y la Q del 35%, ¿no cree que se eliminaría con el 100%? Esa Q. ¿El Q? Esa Q de 35. Este Q, este Q35 ha pasado a restar aquí. Y sería 65Q. El porcentaje, 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 se han ido, todo. Ah, o sea, ahí, 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 lo que tú te refieres es que eliminara todo el 100% de P, ¿cierto? Pero, o sea, ya te es de 35%, 100%, o sea, te poniendo el porcentaje, lo único que te manda es el porcentaje, o sea, se irían con todos. Aunque sí, también lo que me estás diciendo está bien y trabajaría con decimales y se haría un poquito más, este, tedioso. Muy bien, ya. Listo, a ver, por aquí estaba eliminando de la siguiente manera, treceava 1, treceava 5. Aquí, treceava 5. Aquí, quinta 1, quinta 20. por lo tanto, ¿qué me quedaría aquí? ¿Ya? A ver, acá me quedaría q es igual a 20 por, aquí me sobraron uno, dos, tres ceros, ¿no? Por mil. Por lo tanto, ¿cuánto vale q? ¿Q es igual a? Veinte mil. Veinte mil. Veinte mil. O sea, r, mejor dicho, ¿no? Aquí. Porque yo lo he trabajado así, ¿no? Bueno, yo hubiese trabajado con r y s. Ya, pero es igual, q es igual a r y p es igual a s, ¿sí, o no? Ya, es la misma cosa. Entonces, q es igual a 20 mil, por lo tanto, yo acá le voy a poner q es igual a 20. y te pide hallar a, ¿no? A ver, vamos a ver a, eso ya es simplemente maquillaje, nomás. a es igual a r menos s, r menos s. A ver, esto va a ser igual a r, ¿no? Porque es la misma cosa, ¿no? q es r y p es s. Y p, bueno, s vale 13 mil, ¿no? s vale 13 mil, ¿ya? s vale 13 mil. Por lo tanto, a es igual a r, r que vale 20 mil, menos 13 mil que vale s, ahí está, vamos a poner s, es igual a 13 mil, es del dato, es de 13 mil, ¿cuánto sale esto? 7 mil, ¿no? Eso es lo que me pide ayer, nada más, no te pide ni un valor, en el libro, en el libro, en el libro lo han trabajado igual, ¿no? Bueno, ahí lo han trabajado, claro, ¿no? Lo han cambiado, x, y, creo lo han puesto, pero yo lo he trabajado directo, o sea, con p y q, es la misma cosa. Ya, a ver, voy a pasarlo al grupo, y por último, sí, nos queda tiempo para un ejercicio más, ya, nos queda tiempo para un ejercicio más, ya, a ver, el último dice, Orlando gana en una apuesta el 20%, luego pierde el 20%, de la nueva cantidad, si se retira con 4,800, ¿con cuánto inició el juego? Estos son interesantes, ¿no? Dice, Orlando gana en una apuesta el 20%, que digamos, ya, al principio, él tenía x, ya, al principio, él tenía x, en una apuesta gana el 20%, o sea, en la primera, ¿no? vamos a poner así, en la primera, él gana, su 100% de x, su 100%, vamos a poner aquí, o sea, al principio, él tenía x, ¿sí o no? y x es igual que un 100% de x, 100% de x, pero luego dice, gana un 20%, va a ganar más un 20%, de x, ¿sí o no? entonces, ¿cuánto tendría aquí? tendría un 120%, por ciento, de x, ¿sí o no? eso es lo que tendría, hasta, hasta, hasta ahora que ha ganado, pero luego dice, este, luego pierde el 20% de la nueva cantidad, luego va a perder, el 20% de esto, si ahorita tenía un 100%, es igual, es lo mismo que vas a poner, ¿no? vas a poner, que sea loca un rato, chicos, ¿ya? a ver, en la segunda dice, en la segunda pierde el 20% de su nueva cantidad, mira, supuestamente, o sea, supuestamente tú vas a decir, profe, su nueva cantidad es 120%, profe, 120% de x, y va a perder el 20%, ¿cuánto le va a quedar? le vas a ir quedando el 100%, profe, el 100%, ¿no? supuestamente, este, tú piensas que es así, ¿no? pero no, no es así, no es así, ¿ya? entonces, lo que tú vas a hacer aquí es lo mismo que se ha aplicado arriba, es lo mismo, vas a decir, ¿no? si 120, voy a hacerlo acá al costadito, ¿ya? si 120, si 120, 120, no, voy a poner 120, si 120 es su 100% de ahora, su 100% de ahora, 20, es su 20%, ¿cuánto va a ser? o sea, es el 20% que está perdiendo, ese 20%, ¿cuánto va a ser? ¿ya? ¿cuánto sería esto? a ver, pones 20, por 120, regla de 3 simple, es igual a X, por 100, aquí 0 con 0 se van, 0 con 0 se van, X, te quedaría igual a, 24, ¿cierto? entonces, si al principio, él tenía, su 120%, su 120% de X, ahora pierde un 20%, y ese 20%, ¿a cuánto equivale? a equivale al 24%, equivale al 24% de quién? de su misma X, listo, ¿y cuánto le queda acá? a restar 120 menos 24, 96, ¿cierto? 96% de X, y te dice que este 96% de X, es igual, ¿a cuánto te dice? es igual a 480, listo, 480, listo, entonces aquí lo que vas a hacer es, simple, ¿ya? aquí vas a hacer este, 48 ava, a ver, vamos a ir con otro color, ya para irnos, vas a sacar 48 avas, no existe eso, 48 ava 1, 48 ava 2, ¿ya? entonces, ¿cómo me quedaría? voy a poner acá de otro color, voy a engorrer eso, me quedaría 2% de X, es igual a 10, ¿cierto? porque acá te queda, 48 ava 1, pero acá te queda el cerito, sería igual a 10, este 2 es igual que poner, 2 sobre 100, ¿cierto? 2 sobre 100 de X, 2 sobre 100 de X, es igual a 10, este 100 pasa a multiplicar acá, sería 1000, ¿no? tendría, 2X, es igual a, 1000, por lo tanto, X, es igual a, 500, por lo tanto, dice, ¿con cuánto inicia el juego Don Orlando? ahí está, ya saben, ¿con cuánto inicia el juego Don Orlando? Don Orlando inició con 500, 500, soles, ya, ahí está la respuesta, bueno chicos, eso sería todo, ya saben, todo a su cuaderno, y desarrollen la tarea, la clase pasada, no saben, ya quise subir los videos, creo que no lo grabé, no, no lo encontré, esta clase ya como la estoy grabando, terminando esto, lo voy a empezar a subir, ya, y ya saben, la tarea, el anterior, todos tienen que estar este, todos lo tienen que tener en su cuaderno, ya no es necesario que le digan, la tarea y todo lo que este, los ejercicios que resolvamos, a ver, ¿qué dice el chat? ¿hasta cuándo es para enviarle? Ah, ya, hasta una semana, la tarea anterior también chicos, lo voy a habilitar, lo tienen tiempo para subirlo, hasta la próxima semana, ya, lo que es toda la tarea, el cuaderno también. Profesor, ¿y de hecho es todo? ¿El libro es todo? ¿O lo que saben? O solamente algunos. Mira, el que puede hacerlo todo, que lo haga todo, para que aprenda, pero lo normal, lo que yo exijo son cinco preguntas, porque, ¿cuántas preguntas tienen en total? Ocho, ¿no? ¿Sí? Sí, ocho. Ya, yo lo que exijo son cinco preguntas, ¿ya? Ustedes pueden escogerlo, y el que quiera hacerlo todo, también lo hace todo, no hay ningún problema. Como les dije, si en caso ustedes no encuentran en la plataforma, chicos, no se desesperen, tarde o temprano, yo lo voy a poner en la plataforma, pero ténganlo listo para que lo suban todo, ¿ya? Y cuando lo suban, por favor, traten de subirlo en PDF, ¿ya, chicos? Bueno, chicos, esto sería todo. Voy a pasarlo esto antes de irme al grupo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso sería todo, cuídense, hasta la próxima. este, creo que ya, a ver, déjenme ver, voy a pausar la grabación.